¡Aplausos! 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 Aquí están los astros, los astros y los planetas ¡Qué lindos viajeros, viajeros del universo! ¡Qué lindos viajeros, viajeros del universo! ¡La vida aquí, aquí vivo las dos vueltas! ¡Qué lindos por lo que, por los sentidos del tiempo! ¡La vida los astros, los astros y los planetas! ¡Qué lindos viajeros, viajeros del universo! 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 ¡Ahí sí que sí, ah! ¿Qué tal? ¡Buenas Cuecas! ¡Buenas Cuecas! ¡Con el Club de Cuecas Río Buenas! ¿Cómo están, chiquillos? ¿Tienen ganas de bailar, Cuequita? ¿Se trajeron pañuelos? ¡Épale! ¡Hoy día no van a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dicen que las reinas tienen ganas de bailar! ¡Ah! ¡No! ¡Son espectaculares! ¡La reina baila! ¡La reina baila! ¡La reina baila! ¡Y creo que es un corte de honor igual! ¡A ver! ¡Y podríamos hacer pasar entonces a esas señoritas para acá o no? ¡A todas las señoritas! ¡Las cinco que corresponden! ¿Qué les parece parar al escenario? ¡Ya está! ¡Vámonos más! ¡Vamos a esperar! ¡Y vamos a invitar también a don Mauricio Obando! ¡Que nos acompañe! ¡Y por todas maneras autoridades! ¡Pero por supuesto don Mauricio! ¡La señorita Carolina igual sabe bailar cueca! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Don Nelson también! ¡Don Juan Unión! ¡Es experto en cueca! ¡Claro! ¡Cueca chora! ¡Pase sinvergüenza! ¡Pase nomás! ¡Don Javier Rosa también me dijeron que era ex bailarín de Cueca también! ¡Así que! ¡Don Javier también puede pasar! ¡Aprovechemos esta fiesta! ¡Rosísa! ¡Está por nuestro día! ¡Señora Norma! ¡Pase! ¡Ahí! ¡Ahí está la cosa! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó la cosa! ¡Me faltó don Juanito! ¡Ja ja 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 ja! ¡No don Juanito! ¡No don Juanito! ¡Si se puede! ¡Yo lo acompaño! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya está! Perdita en la línea ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Eso! ¡A Patita Pelá! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Uy un aplauso para, para esta reina y nuestro corte de honor de este año 2017! ¡Eso bien! Bien ahí don Mauricio Ahí sí, un pañuelito Para la señora Armita, por favor Si alguien fuera tan amable Algún guaso que quede con algún pañuelito Para ella también Ahí sí que sí, ya Ahí nos ha acomodado, póngale Ahora sí, vamos maestro Acordenita, debajo más ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy quizás por el club de Cueca Río! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La pollera de tus ojos Al galote de los besos, sí ¡Ay, sí, sí! Al galote de los besos, sí ¡Ay, sí, sí! En media alta de amores Agarrar tu sentimiento, sí ¡Ay, sí, sí! La pollera de tus ojos, sí ¡Ay, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Mi vida para adorarte, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Esta es la buena, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Corazón Para cubrir el champion de nuestro amor ¡Sí, ay, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! Sorpresas Sorpresas, sorpresas Ya va a salir el afiche Exactamente Y van a salir ya también las invitaciones Para que ustedes vean Y los avisos radiales, chiquillos Así que vamos a estar El día 4 de marzo Si Dios así lo quiere Celebrando los 29 años Del Club de Cuecas Río Bueno Hemos estado trabajando Más de un año con niños nuevos Desde los 5 años Hasta los 18, 20 años Y esos días los vamos a presentar Como Club de Cuecas Y creo que para nosotros es un desafío Porque el Club de Cuecas se caracteriza Por enseñar a bailar nuestra danza nacional Y eso es lo más importante Oye, quiero ver los que andan abajo Pongan los bailitos allá abajo Si quieren bailar No baja la cancha, la cancha, chiquillos Esta sí que es fiesta ¡Vorre! ¡Ja, ja! Ahí están saliendo los parecitos ¡Fá ese lado! ¡Ja, ja! Club de Cuecas Río Bueno ¡Fá ese lado! ¡Fá ese lado! ¡Fá ese lado! ¡Fá ese lado! Para cantarle el amor sin bailear, pues le puso a mi garganta y sí señora Pues le puso a mi garganta y sí señora Unas cuentas melodiosas sin bailear, el sentimiento del alma y sí señora Para cantarle el amor sin bailear, me entregó un corazón apasionado Para cantarle el amor por muchos años, me entregó un corazón apasionado Por muchos años sí, yo le he cantado a la partida dicha que alguien hace daño Para cantarle el amor sin bailear, me entregó un corazón apasionado ¡Qué hermoso Marito! ¡Buena Benito! ¡Buena Benito! ¡Ojalá todo el año seamos chilenos! Ahí está la cosa Don Caldito ¡Pero vi unas parejitas también que andaban por ahí! ¡Sí! ¿Sí? ¿Quién eran los que andaban por ahí? ¡Que levanten la palito! ¡Ahí! ¿De dónde son ustedes muchachos? ¡Pueden subir acá arriba! ¡De la Unión! ¡Hay gente de Río Bueno que quiera bailar cueca! ¡Hay niñitos del club de cueca que quieran subir! ¡Ahí anda la tía Nancy también! ¡Ey! ¡Ya baila cueca la tía Nancy! ¡Vengan para acá nomás! ¡Don Nelson que no ha bailado! ¡Tenemos tiempo! ¡Voy a quedar con Don Nelson! ¡Pueden subir nomás! ¡Vengan nomás! ¡Vengan nomás! ¡Vengan a bailar! ¡Quién quiera venir a bailar el escenario! ¡Vengan nomás! ¡Aquí hay un montón de guasos! ¡Vengan nomás! ¡Sí! ¡Ahí viene Don Nelson! ¡Mira! ¡Ahí sí! ¡Buen aplauso para Don Nelson! ¡Bien! ¡Don Nelson! ¡Ya lleguen los chicos! ¡Oye! ¡Pueden bailar también en la tarima negra! ¡Ahí que está ahí! ¡Sien caerse! ¡Sien caerse nomás! ¡O si quieren modelan para allá! ¡Pasa con lo que quieran! ¡Délelo! ¡El de Fotodenuncia rival va a bailar a hueca! ¡Le falta la pareja! ¿A dónde está el amigo de Fotodenuncia? ¡Allá está encaramado! ¡Mire! ¡Le falta la bailarina! ¡Que baile de arriba nomás! ¡Arriba el techo! ¡Dónde nos encarama! ¡Por favor háganme un Photoshop! ¡Para que salga más o menos! ¡Ya no va! ¡Vamos! ¡Siete días! ¡Ya fóngale! ¡Ay vida mía! ¡Siete días que te espero! ¡Hace rato! ¡Vamos! ¡A las esquinas pequeñas afueras también! ¡Los amigos de la Unión! ¡En Los Ángeles anda una señora Ay, vida mía, siete días que te espero Ay, vida mía, que vuelvas a la caleta Ay, vida mía, que vuelvas a la caleta Ay, vida mía, siete días que te lloro Ay, vida mía, de tristeza por tu ausencia Ay, vida mía, siete días que te espero Si hasta el noveno día, cielito y vida No da señales, lanzaré al mar corona Cielito y vida por mis pesares Si hasta el noveno día, cielito y vida No da señales, por mis pesares Cielito y vida, tu amor ausente Y solo que marchara Cielito y vida, rumbo a la muerte Sentada frente al mar Cielito y vida, te iré esperar Que hermosas están las cuecas Una más Ya está Oiga, pero que no se vayan las parejitas Me quedo para señorita Carolina Y con esta ya yo creo que nos vamos a ir despidiendo Chiquillos, agradeciéndole El aplauso de ustedes, del cariño de todo Río Bueno también, para el Club de Cueca Para sus 29 años Para Don Calito Miranda, para la señora Gladys Que son pilares fundamentales del conjunto Así que 29 años voy a cumplir justo el Club de Cueca Al frente del Club de Cueca Qué hermoso Y fue un amor al arte Ecole cual, ya está Con esto nos despedimos chiquillos Vamos a cantar Pídeme Eco Todo lo que quieras Eso era El agradecimiento a todos ustedes A la Lucha Musicalidad de Río Bueno también Así que chiquillos, muchas gracias Agradecido al público por su cariño, por los aplausos Y esta es la última cueca para despedirnos Eco Vámonos Y con esta se le fride el tubo de Cueca Chiquillos, muchas gracias Y las palmitas arriba chiquillos Con el frío, póngale cojo Arriba las palmas Eso es Pareja, padre, hijo Vaya, 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 Que hasta el sol, que hasta el sol es la herida Que hasta el sol, que hasta el sol es la herida Míreme, traen flores del desierto Y tres puras, y tres puras, que las traigo Míreme, míreme, creas del cielo Y si no estás conforme con lo que te doy Y demás todavía, que todo te lo doy Y si no estás conforme con lo que te doy Que todo te lo doy Mi amor sincero, píreme que te quieras Me amo primero, yo soy quien te quiere Y por ti muere Y por nuestra cueca, por nuestra cueca morimos Así es, más fuerte el aplauso para nuestros amigos del Club de Cueca Eso es, que se note chiquillos Como muy bien lo decía Armin Ya en marzo, casi los 30 ya Exacto, tan grandecito ya, digámoslo Así que ya más agarradito Hay fiesta en Filuco Filuco Venga para acá Sí Usted junto a su comunidad Porque aquí está el profesor de Filuco La mitad de Filuco ya No, pero La ha ido bien, la ha ido bien por esos lados No, 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 si el pasto está grande ¿Qué tiene mañana? Mañana tiene su fiesta, mañana, sábado y domingo Así es, amigos, invitarlos a todos Bueno, los que puedan ir a la comunidad Arrida Filuco Vamos a estar nosotros con la Junta de Vecinos Trabajando en una hermosa actividad Estamos con la Semana Filucana Vamos a tener grupos folclóricos invitados también Y vamos a cerrar con grupos rancheros y cumbiancheros Para que también sigamos la fiesta Esto va a ser día sábado y domingo A partir de las 21 horas allá en la cancha del sector Así es, así de esos correteados que dan, sí Eso de peguín a peguín Eso era, de tranca a tranca, ¿no va bien, pues? Yo quisiera pedirle a don Carlos Miranda Director del Club de Cueca Que suba al escenario, por favor Ahí viene, ahí viene don Carlos A verle entrega al director del Club de Cueca de Río Bueno, no es cierto, su merecido galvano Porque ellos nos han estado acompañando Durante muchas muestras costumbristas Así es que también hacerle presente Y darle las gracias, por supuesto Por estar en este escenario hoy día Partiendo con esta muestra del año 23 Así es Un trabajo de 29 años bajo la dirección de Carlos Miranda Recibe este cariño Carlos y también tu gente Y sabemos que en marzo viene algo bonito Así que vamos a estar atentos, esperándolos Gracias 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 Gracias